Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación privada con Uribe, ¿qué le dirías? Que deje prender una cámara y que hablemos. Es hora que ese señor ya empiece a poner la cara por sus crímenes. Son tres generaciones de gente cuestionada en esa familia por la justicia y nada pasa. ¿Cuántos colombianos tienen esas mismas oportunidades de impunidad? Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con Jorge Lara Restrepo. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en nuestra sede y un gusto poder conversar contigo estos minutos. Jorge, quería que empezáramos esta charla preguntándote y que nos cuentes sobre la iniciativa que estás llevando a cabo viajando por Colombia y por diversas partes del mundo con el tema del mensaje de la paz, de la reconciliación y del perdón. ¿Qué te motivó a esto y cómo ha sido la experiencia? Gracias. Alejandro, el tema de la paz es muy importante para Colombia. Esto es un país que ha venido en guerra desde hace demasiados años y que ha sido claramente pantalla alrededor del mundo por todas las problemáticas que están hoy en día en nuestro territorio nacional, sea la desigualdad, el narcotráfico, el atropello, las desapariciones, la falta de oportunidades, la corrupción y demás. Entonces, yo volví a Colombia hace 12 años y la idea siempre fue conocer el país desde adentro para conocer realmente su problemática. Entonces, los primeros pasos llegando a Colombia fueron a través de Naciones Unidas, la ONU, la UDC y otras organizaciones con las cuales me pude infiltrar en lo más profundo de la problemática colombiana. El tema de Colombia hoy en día y de su problemática en las regiones es muy grande, tan grande que no puedes viajar tranquilamente por cada zona, ya que cada zona está controlada por uno u otro grupo al margen de la ley. Entonces, la voluntad de paz siempre ha sido, yo creo que eso viene desde la casa, desde la manera de la cual te crían también, y por ser una víctima más de este conflicto. Nosotros con mi familia tuvimos que salir en el año 84 del país, del día para el otro, mejor dicho, tuvimos un mes para arreglar todo. Cuando asesinan a Lara Bonilla, no es el bandido al que van a buscar, es a nosotros los que sacan del país. Salimos de Colombia con una madre viuda con 27 años, y tres niños en edades muy complicadas, 9, 7 y 3. Ahí nos envían a Madrid, de Madrid es pues que para Suiza, de Suiza, y empezamos a voltear por el mundo para salvarnos más o menos de las amenazas que podían llegar en esa época. Entonces, yo siendo hijo de ministro de justicia, que está esperando justicia sobre el crimen impune de su padre hace 37 años, me pongo en los zapatos de cualquier víctima del país que no tiene un apellido, o simplemente fue un campesino desplazado, asesinado y demás, y pienso que hay que luchar contra esa impunidad para poderle dar a todo el mundo un descanso tranquilo, con la idea de los suyos. Entonces, esa lucha o esa búsqueda que tengo no es para mí. Es más bien para demostrar que en este país no somos solo una víctima, sino que somos miles y miles de víctimas, esperando que algún día se haga justicia sobre el caso de su ser querido. ¿Cómo ha sido el acercamiento con el hijo de Pablo Escobar? ¿Cómo fue eso? ¿Tú cómo lo buscaste? ¿Cómo le dijiste a tu familia? Descríbenos un poco. Pero ríete que ni siquiera fui yo. Fue Juan Pablo el que nos vino a buscar. Resulta que en inicios de 2000, ponle tú 2004, inicia la grabación de un documental que se llama Sins of my Father, los pecados de mi padre, hecho por un director de cine argentino llamado Nicolás Enter. Nicolás Enter, después de estar grabando ese documental, que es muy bonito. Porque míralo raro, HBO le pide un documental sobre Escobar a un director argentino y el director argentino termina diciendo yo no voy a hacer más apología, yo voy a hacer algo más bonito, que es darle la palabra a los hijos de las víctimas y a los hijos de las víctimas del cartel de Medellín y al hijo victimario, que es Juan Pablo. Entonces ahí nace ese primer acercamiento. El documental Sins of my Father, que fue premiado por toda parte en Colombia duró semana y media en las taquillas. Lo sacaron de una. Pues en ese documental sale mi hermano, salen los hermanos de Galán. Y eso fue debido a una carta que nos envió Juan Pablo Escobar, donde decía cómo le pides perdón a una familia que bla, 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 bla. Entonces, cuando te mandan una carta tan profunda, obviamente uno tiene que responder. Rodrigo, pues, respondió positivamente al documental. Yo respondí negativamente porque no considero que ese encuentro era para hacerlo delante de cámaras. Entonces, con Juan Pablo nos conocimos poco tiempo antes del lanzamiento y nos dimos cuenta que, siendo tan polos opuestos, había muchos puntos en común. La misma edad, la misma noche cambia nuestra vida, mismos propósitos para un país, mismas ideas sobre qué hay que hacer con el narcotráfico, etc., etc. Entonces, esos acercamientos con Juan Pablo dieron resultado a que hoy en día estamos viajando alrededor del mundo y pegándonos charlas de vez en cuando, demostrándole a la gente que si nosotros podemos, cualquier persona puede, que sea en cárceles, colegios, barrios, con gangs, nos hemos sentado con jefes de pandillas, para explicarles realmente que lo de Machito no existe. Lo de Machito es saber decir perdón y aceptar sus errores. Eso sí es de valientes. Tú has sido crítico del uribismo y de los distintos gobiernos que han estado en los últimos años porque consideras que, debido a manejos incorrectos que allí se han dado, responsables del asesinato de tu padre han ocupado puestos importantes dentro de la política. Entonces, la pregunta es si ese discurso crítico no está un poco reñido con esas conferencias acerca del perdón y de la reconciliación que estás dando. El tema es el siguiente. El silencio es cómplice. El silencio es cómplice. Yo, como hijo de Rodrigo Lara Bonilla, y que tuve que salir del país y vivir en lo que se llama un exilio forzoso y volver a Colombia y darme cuenta que el crimen sigue abierto, que hay una impunidad total, me convertiría en un cómplice con los asesinos de mi padre. Yo soy crítico del gobierno actual porque es un gobierno que Rodrigo Lara Bonilla ya venía criticando, ahí concentrándonos ya en Álvaro Uribe Vélez. Uribe Vélez fue una persona que apareció el día de la mañana en la política. ¿Por qué? Porque su primer cargo en la alcaldía fue simplemente un regalo de Elisario Betancourt. Hay que investigar un poquito y se darán cuenta que ese hombre siempre estuvo alrededor de gente que está muy cuestionada. Es increíble que tanta salpicadera no lo toque a él. Entonces, no tiene nada incoherente pedir justicia por el crimen de su padre. Yo tengo una madre todavía y yo quiero que esa madre vea el caso de su esposo cerrado. Estamos en un momento en el cual yo no admito que este país siga en esa impunidad. La impunidad es un multiplicador de la violencia. Aquí la única incoherencia que yo podría sentir es estar callado frente a gente que mi padre cuestionó. Hay que saber que Rodrigo Larabonilla cuando hace el allanamiento de Tranquilandia en ese allanamiento encuentran más de 13 toneladas métricas de cocaína, laboratorios, no una pista, sino varias pistas de aterrizaje. Imagínate el ritmo de sacar materia. Y al lado de esos aviones se encuentran el helicóptero de Álvaro Uribe Vélez, de lo que era de su padre. Daniel Coronel ha preguntado muchas veces ¿qué hacía el helicóptero en Tranquilandia? Antes de hacer esa pregunta hay que hacer otra. ¿De dónde sacaron el dinero para comprar un helicóptero en el final de los 70? El papá de Uribe no era ningún rico. El papá de Uribe era un tipo que pagaba riendo en laureles en los años 50 y 60, ponle tú. Muchas veces en Colombia quieren que nos callemos por el miedo. ¿Qué miedo ni qué qué? Hay que seguir denunciando. Si un Pinochet pudo ser juzgado por 3.000 muertos, ¿por qué no podemos juzgar a uno que lleva 10.000? ¿Cuántos juicios no tiene el hombre en las espaldas? ¿Pero cuántos jueces no han matado en Colombia? El asesinato de Lara Bonilla a los meses mataron a los meses, creo que en las semanas matan al juez que llevaba la investigación, Tulio. Después matan a otro juez. ¿Quién quiere coger esa investigación? Cuando yo le pregunto a la Fiscalía General de la Nación cuándo van a llamar a testificar a Álvaro Uribe Vélez, se quedan callados. El problema es ese, que tenemos unas instituciones con miedo y controladas por el control político. De paso, veamos esas alianzas que crean entre ellos para quedarse al poder y mantenerse en impunidad. Entonces, no tiene nada irrelevante que un hijo que vio a su padre, porque se lo trajeron y se lo baleado y se lo pusieron delante, pida justicia y que no me acueste o me arrodille delante de gente que está manchando el nombre de Colombia y su bandera. Hoy en día, apoyar a esa gente es ser lo más antipatriota del mundo por dos razones. Porque se están manteniendo bandidos al poder y porque eso demuestra una falta de conocimiento en la historia cercana a este país. Es una vergüenza. Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación privada con Uribe, ¿qué le dirías? Que deje prender una cámara y que hablemos. Privada no. Delante del mundo entero. Delante del mundo entero. Privada no. Porque lo que le tengo que decir lo digo todos los días. Es hora que ese señor ya empiece a poner la cara por sus crímenes. Son tres generaciones de gente cuestionada en esa familia por la justicia y nada pasa. El padre fue cuestionado por lavarle activos a los ocho años. Uribe fue cuestionado por más de 300 investigaciones de las cuales falsos positivos, Aerocivil, Nexos con la MAP, etc, etc. Y los hijos hoy en día son pelados que hacen manillas y que se enriquecen del día a la mañana comprando lotes de zonas francas por 30 millones y terminando vendiéndolos en 30 mil millones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos colombianos tienen esas mismas oportunidades de impunidad? Entonces, me encantaría hablar con él delante de una corte internacional porque se lo merece. Pero tu hermano, Rodrigo, ahorita está optando a, bueno, el primer cargo del país, a la presidencia de la República. Puede ser una oportunidad interesante para cambiar mucho lo que estás diciendo. ¿Lo vas a apoyar? Yo, como te digo, es muy raro porque mucha gente ya estaría buscando qué negocios va a hacer con el hermano pues viendo lo que pasa en Colombia, ¿no? Te pones a ver, casi todos los presidentes y sus hermanos están puestos. Yo siempre he sido muy ajeno al trabajo de mi hermano como político. Quiere decir que yo no intervengo. Yo no intervengo en sus decisiones, yo no intento convencerlo de tal o tal. Tenemos dos estilos totalmente diferentes, dos caminos totalmente diferentes para llegar a aportarle algo al país. Él lo quiere hacer a través del primer cargo. Yo sé que es una persona sumamente preparada, con muchas conexiones alrededor del mundo, conocimiento y sé que puede traer unas ideas muy buenas. Ahora, como te digo, el pantano de la política colombiana huele a feo. El pantano es si uno se acerca y huele a feo. Entonces, espero realmente que se sepa rodear de una primera línea que sea totalmente hermética de esa suciedad que trae la política colombiana. Yo realmente seguiré en lo mío. Yo ahorita arranco, yo sigo con mis conferencias, yo sigo viajando alrededor del país y llevando, pues, la realidad de lo que está pasando a las estradas internacionales. Entonces, yo creo que más bien que eso va a ser como algo muy complementario, pero sin ninguna estrategia, porque eso no es lo mío. Yo no ando con estrategia, yo ando con el corazón. Si hacemos el ejercicio de pensar que tu padre está con nosotros en este momento y está viendo todo lo que ocurre en Colombia, ¿qué crees que estaría diciendo él? Uf. Mira que hay veces que pienso eso, pero la única cosa que veo en la mirada que me imagino de él analizando es desolación. ¿Cómo es posible que la gente que estuvo a su lado en un momento de política lo haya olvidado tan rápido? ¿Cómo es que han dejado que ese crimen de impunidad haya multiplicado esa impunidad para ver tantos asesinatos después? Eso sería muy triste, muy triste de ver lo que pasa actualmente sobre todo en la cabeza de muchos colombianos. Hay tantas cosas que a este país le hacen falta que tristemente es culpa de sus políticos. Colombia es la reina del caza por cárcel. Roba lo suficiente para comprarte una suficiente casa muy grande, muy grande, después te pones un abogado muy, muy caro y pagarás esto, pagarás ya después tu condena en tu casa por cárcel. ¿En qué país se ve eso? Estamos mal, estamos mal y hay que ser realistas. Si el pueblo colombiano no se une, nos va a seguir llevando la corrupción y la gana de impunidad de unos cuantos bandidos al poder. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación aquí en Diario Criterio. Creo que ha sido por demás honesta y franca. La verdad que es muy agradecido por estos minutos. Alejandro, te agradezco a ti y les deseo muchos éxitos con criterio y efectivamente Colombia necesita medios independientes porque aquí no los hay. Y a ustedes, amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Conversaciones. Gracias. 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 Gracias.